Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión bajo la poderosa palabra de Dios. Hoy es jueves 14 de octubre. La iglesia nos da testimonio de santidad de San Calixto I, Papa y Marte. El evangelio que vamos a compartir se toma de San Lucas, capítulo 11, del 47 al 54. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley. Hay de ustedes que les construyen sepulcro a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron. Pues ellos los mataron y ustedes les construyeron el sepulcro. Por eso, digo a la sabiduría de Dios, yo les mandaré profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán. Para que así le pida cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas. Profetas, que ha sido derramada desde la creación del mundo hasta la sangre de Abel, hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Hay de ustedes doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado y a los que iban a entrar le han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerles trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Nuestro Señor, definitivamente, es valiente porque es la verdad también encarnada. Porque hoy, al desmascarar las actitudes de las clases dirigentes de su época, asume su rol de verdadero profeta. Pero sus palabras nos ponen interrogantes también a nosotros, de esta generación. Esto puede pasar en la sociedad en la que pueden estorbar a los poderosos las voces proféticas que se levantan contra su injusticia. Puede incluso pasar dentro de la iglesia, en la que en ocasiones se hace callar a los que tienen un espíritu más libre y crítico. Aunque más tarde, a veces, se los rehabilite o incluso se los canonice. Pero puede pasar también a nuestro alrededor, cuando nos sentimos molestos si somos criticados y hacemos lo posible por desacreditar. No llegaremos a eliminar, quizás, a esos profetas que se atreven a llevarnos la contraria. A todos nos pasa que nos estorban los profetas vivos, no los muertos. Por eso, vale la pena preguntarnos. ¿Caemos en la trampa de honrar a los profetas que fueron reconociendo sus méritos en la injusticia del trato que recibieron? ¿Pero luego resulta que no hacemos caso de los profetas actuales y le hacemos la vida imposible porque no estamos dispuestos a escuchar su mensaje o su forma de comportarse cuando nos resulta incómodo? Amado Señor, que siguiendo tus huellas, no tengamos miedo de hablar y actuar con la verdad, con valentía, con coherencia, para que nunca nos avergoncemos de tu palabra, aun cuando nos pueda resultar incómoda. Amén. Amén que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.